escuchamos recientemente al presidente de la república hacer anuncios que conducen a los beneficios en esta ocasión de grupos narcotraficantes es la confirmación del pacto de la picota es la confirmación que este gobierno sólo procede para darle impunidad a las guerrillas al narcotráfico a las bandas criminales a quienes delinquen mientras que las personas que hacen el bien no obtienen ningún camino de beneficio nosotros denunciamos en el debate de control político ante el ministro de defensa todas y cada una de los riesgos que se están presentando especialmente en la ciudad de medellín donde cabecillas de bandas criminales estarían preparando acciones precisamente para interferir en el resultado de la elección del 29 de octubre nuevamente el gobierno esta vez en voz del presidente de la república confirma que efectivamente el pacto de la picota si existió y si existe este país en algunos momentos de la vida política asimiló la seguridad a la guerra y yo creo que eso le generó un gran descrédito a las fuerzas militares de colombia sin necesidad porque las fuerzas militares no son una expresión de guerra son una expresión de defensa y de seguridad y yo creo que cuando nosotros hablamos de la necesidad de la inversión en el campo de la necesidad de la inversión en la educación créanme ministro de usted lo sabe más que yo por su amplia experiencia en sus campos de acción durante toda la vida que han tenido de desempeño pública o privada que sin seguridad no hay inversión ni en la educación ni en el campo ni en la infraestructura que sea posible en que viabilice al país esta vez